¡Eso es increíble! ¡Wow! ¡Increíble! Yo espero que la persona salió hace tiempo. Esperamos que haya salido la persona. ¡Claro! Pero cuando hay accidentes... Y los carros pasan cerca relativamente. Se salió de la vía. Casi en un puente, ¿no? Sí, es un puentecito ahí. ¿Y hay otro carro que quiere quemar también o qué? Ah, no. Ese está al otro lado. ¡Uf! Hay un accidente grave ahí. Sí, este otro carro está... SUV se volvió nada también. Quedó en contravía.